El SAF es un subfusil automático, accionado por retroceso de masas que dispara a cerrojo cerrado. Está basado en el fusil de asalto suizo SIG SG540, que fue producido bajo licencia en Chile durante la década de 1980. En general, su diseño es una versión acortada del fusil SIG 540. La planta de armamento, fábricas y maestranzas del ejército, FAMAE, trabajó durante el año 2022 en una nueva versión de la subametralladora, subfusil SAF calibre 9x19mm, para un cliente institucional de Chile. La línea de subametralladoras SAF es un desarrollo propio de FAMAE y se incorporaron bajo un concepto de familia de armas junto a los fusiles de asalto SIG 540 y 542, que la compañía fabricó bajo licencia para el ejército de Chile en la década de 1980 y en la década de 1990. De acuerdo a su memoria anual y estado financiero 2022, la empresa estratégica de defensa de Chile integró a la versión modernizada de la SAF una culata plegable y extensible, con cantonera amortiguada, empuñadura ergonométrica y un picatini en 360 grados que permite además agregar accesorios a sus tres nuevos rieles. La SAF emplea un sistema por retroceso de masas o blowback, tiene capacidad de tiro semiautomático, ráfaga de tres disparos automático y un percutor flotante que permite que funcione con el cierre cerrado, brindando un tiro de alta calidad y gran precisión. FAMAE comercializa la SAF estándar diseñada para uso policial y unidades especiales. La MINI SAF para personal de seguridad encargado de protección de personal VIP. Y la SAF 200, arma lanzada en 2010 que incorpora mejoras en ergonomía y nuevos elementos como culata retráctil y plegable, guardamanos y rieles picatini integrales. La SAF estándar tiene un largo de 610 milímetros, un cañón de 200 milímetros de longitud y un peso de 3,4 kilos. La MINI SAF cuenta con un largo de 320 milímetros, un cañón de 115 milímetros de longitud y un peso de 2,3 kilos sin cargador. Y la SAF 200 tiene un largo de 610 milímetros. Su cañón posee una longitud de 200 milímetros y el modelo pesa 3,4 kilos sin cargador. Las tres variantes de la subametralladora SAF son producidas en calibre 9,19 milímetros y pueden ser entregadas con culata fijas o con culata plegable y soporte para fijar miras o dispositivos especiales de visión y puntería.